Son las 12 y 50 en punto y vamos a hacer un recorrido por las noticias más destacadas de esta jornada y hay un tema que ha marcado la agenda desde esta mañana en relación con el Coavisa y ese atentado del que fuimos víctimas como medio de comunicación, especialmente nuestro compañero Lenin Artiera. Pero si nos sigue el camarógrafo, tenemos ya aquí a Plon para que nos dé detalles de estas noticias que hoy han sido muy leídas. La gente ha estado muy interesada en lo que ocurrió, pero qué datos tenemos hasta ahora oficialmente. Y que marcó nuestra agenda también, William. Amigos, muy buenas tardes. Pues bien, cerca de las 8 y media de la mañana, nuestro compañero Lenin Artiera inserta un dispositivo, un pendrive a su computadora y este estalla. El comunicador está en óptimas condiciones, está estable, está en buen estado de salud. Afortunadamente no hubo pérdidas materiales y leso totalmente. No hubo pérdidas materiales aquí en el canal, pero esto produjo una investigación personal de la Fiscalía General del Estado, policías, incluso el gobernador del Guayas visitó las instalaciones de acá, del canal, en el Cerro del Carmen. Y bueno, se ha iniciado un proceso investigativo por lo que ha ocurrido. Y aquí viene la otra nota más leída a esta hora y es que no solo se recibió un sobre con este pendrive con explosivo acá en Ecuavisa, sino que también hubo hubo este sobre. Se recibieron estos sobres en Teleamazonas y en TC. Hace pocos minutos la Fiscalía General del Estado confirmó que en este sobre que se recibió en TC, que iba dirigido al periodista Mauricio Ayora, también había un pendrive con explosivo. O sea, muy similar esto. Exactamente. En Teleamazonas, en Quito, el sobre estaba dirigido al periodista Milton Pérez. Afortunadamente ninguno de los dos, ni en TC ni en Teleamazonas, han estallado. Estamos atentos a lo que ocurra en estas investigaciones y que, por cierto, son las notas más leídas en ecuavisa.com. La información completa en nuestra página web. Hay otro tema. Hay otro tema que también nos interesa. Algo más alentador. Es una historia conmovedora y que llamó la atención estos días. Dentro de la desgracia del terremoto, recordemos que apenas hace dos días atravesábamos una situación muy difícil acá en el país. Dentro de esta situación terrible, hubo una historia conmovedora y es la imagen de este hombre rescatando a su pequeña. Esto ocurrió en pasaje en la provincia de Loro, uno de los cantones afectados por el terremoto. Pues bien, nosotros recogimos la historia de este hombre y se las mostramos en ecuavisa.com. Nuestro corresponsal, Fabricio Lapo, conversó con él, conoció a la niña, conoció a su esposa que, afortunadamente, salieron ilesos. Más allá de los rasguños, salieron ilesos todos. La nota completa, la información completa en nuestra página web. Muchas gracias por esos detalles. Ya saben, toda la información, como decía Bron, completa en ecuavisa.com. Y saludamos a quienes nos están viendo por YouTube, a quienes nos ven por Twitter y a quienes nos ven por Facebook. Ya estamos en el espacio de este fin. Como está, gente, buenas tardes. Al final, algunos detalles para el noticiero. Hay noticias interesantes. Y hay un tema que ha marcado en la agenda, ¿no? Y este ha contado del que hubo víctimas, como periodistas, especialmente del inactivo. ¿Qué tenemos en esta hora de información? Y es un tema, lamentable, muy bien, gracias. Estamos a seis minutos de hoy ya con ustedes al aire, con nuestras noticias destacadas y mucho de lo que tenemos que comentar. Lamentablemente, hoy algo que no nos gustaría tener que estar contando, y es que este medio, nuestro colega periodista, tiene que ser víctima de un atentado luego de la detonación de un explosivo a través de un bed drive. No solamente una amenaza, estamos hablando de una detonación. Y con el paso de las horas se supo que no fue el único periodista, sino también otros colegas en otros medios que asimismo recibieron este atentado, fueron víctimas de un atentado. Vale decir, y gracias por todos quienes se han preocupado por esta casa, por nuestros compañeros. El ENI está muy bien, la policía está investigando este hecho, otras alertas también que se han generado. Recordemos que no es un hecho aislado en la Corte Provincial de Justicia de Guayas, el personal tuvo que ser evacuado también a propósito de la amenaza de un explosivo en esas instalaciones. Entonces, los funcionarios y el personal tuvo que, de hecho, salir del edificio mientras interesaban agentes especializados, como tuvo que ocurrir acá de la policía para evaluar cuál era la situación, para confirmar o descartar la presencia de un ortefacto. Es un tema que hay que trabajarlo y manejarlo con pinzas. Por ahora, esos son los hechos, el resto se está investigando y nosotros, como corresponde, claro, no vamos a estar informando. Es que las afectaciones fueron graves y severas, particularmente, bueno, en distintos puntos del país, pero hay quienes han perdido todo, han perdido la vida, hay quienes han perdido su vivienda, hay quienes han perdido todo lo que tenían. Un plan que suponga un estado de excepción para atender las emergencias del sismo, lo que se espera es que puedan recibir ayudas, sobre todo quienes han quedado más afectados. Se ha hablado de la creación de este bono para atender a las familias o a las personas que han perdido sus viviendas. Para quienes nos han preguntado, ya son valores que van a variar. Por ejemplo, lo que se ha informado es que van a ser desde 25 mil dólares para casos de construcción o de 13 mil en el caso de una reparación. Pero quienes califican cómo, cómo se va a hacer esta evaluación. Bueno, un poco de eso lo vamos a estar contando también y mostrando esas lamentables historias, aunque dentro de ellas unas pequeñas de esperanza que hay que contar también. Bien, eso es bonito poder contar, pero lamentables, devastadoras escenas de consecuencias de un sismo en un país que no es la primera vez que tiene que vivirlo así y que lamentablemente deja esos daños y esas familias por las que hoy contamos esas historias y abogados. Muchas gracias, Estef. Estaremos atentos a los detalles y al desarrollo de toda esta información. Pero también hay que destacar que 148 unidades educativas han sufrido daños por este tema, por el sismo de 6.5 de este fin de semana, pero no ha colapsado ninguna de ellas según los reportes oficiales. Mientras que en otro tema, para que todos ustedes estén pendientes, hoy sesiona la Asamblea, pero el CAL, esta comisión para analizar, este Consejo de Administración Legislativa para analizar o calificar el juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. Pero vamos a noticias internacionales. Tenemos ya aquí a Eliana Suárez. Hola, hola a todos. ¿Qué detalles tenemos hoy en lo más destacado del mundo? Bueno, primero un saludo a todos los ecuatorianos que estén por allá, por Perú, porque todavía siguen las lluvias en el norte y en el centro del país, a pesar de que ya se alejó ese ciclón Yaku. Desde noviembre ya contabilizan 65 muertos, 1.300 casas, estructuras derribadas. Y bueno, la presidenta ha pedido unión al país porque están metiéndole mucho dinero a la reconstrucción y las lluvias van a continuar hasta mayo. Entonces, todos traten de ponerse a buen recaudo. Y bueno, con el día de hoy, eso es lo que tenemos en lo internacional, porque ha sido un día un poquito movido con lo que pasó aquí en la redacción. Un saludo a todos y gracias por sus buenos deseos. Muchas gracias, Eliana. Es verdad, nos sumamos a esos deseos de agradecimiento. Gracias a todos ustedes por esa solidaridad con nosotros tras lo que ocurrió esta mañana. Pero pasamos al tema deportivo y tenemos novedades en la selección. Luigi Markel, el experto en deportes. ¿Qué datos tenemos hoy? ¿Qué tal, William? Un saludo con todos. Bueno, novedades en la selección ecuatoriana de fútbol. Dos bajas confirmadas. Carlos Grueso, confirmado por la propia federación. Y Ender Valencia, que él mismo dice que tiene una lesión de rodilla y no va a poder estar en los amistosos. Recordar que es el inicio de la era Félix Sánchez. Gonzalo Plata tiene que ser evaluado porque tiene una molestia muscular. Así que en las próximas horas se sabrá si se suma una baja más o si finalmente va a poder ser parte de la concentración de la selección. Además, tenemos goles, goles de los ecuatorianos. Muchísima actividad con el ecuabraito metiéndose en las semifinales de la FA Cup. Ya quedó eso del ecuabraito, ¿no? Sí, ya quedó. Con los tres ecuatorianos, ya desintegró. Sí, por supuesto, jugando, teniendo participación, teniendo minutos. Moisés, Pervis y Jeremy. También los goles de Ender Valencia en Turquía. Lo que pasó con Piri Encapié, que con el Bayern Leverkusen tumbaron al Bayern Múnich. Ahora el Dortmund es puntero de la Bundesliga a vísperas del Klassiker. Y tenemos también el golazo de Jordan Sierra. Y, por supuesto, lo que pasó en el Clásico Español, que remontó y ganó el Barcelona de España. Perdía 1-0 contra el Real Madrid en casa. Y luego le dio la vuelta en el último minuto. Franke sí anotó el gol de último. Así que dicen que ya tenemos que cortar. No se pierdan. Tenemos también la medalla de plata de Andrés Rojas en escala deportiva. Y empieza Televistazo. Muchas gracias, Luigi. Aquí cerramos este repaso breve que hicimos. Sigan en La Señal de Coavisa. Sigan en La Señal de Coavisa.